Al menos 43 personas han muerto en inundaciones y deslizamientos de tierra relacionados con las fuertes lluvias que azotan el oeste de la India. La subida del nivel de las aguas a unos 70 kilómetros al sur de Bombay ha obligado a las autoridades a utilizar helicópteros y hacer un llamado a los ciudadanos atrapados a esperar el rescate sobre los tejados. Las inundaciones y los corrimientos de tierra son frecuentes durante la temporada del monzón en la India, al igual que los derrumbes de edificios a causa del precario estado de las infraestructuras, la falta de mantenimiento y la corrupción. El pasado domingo al menos 17 personas murieron y un número indeterminado están desaparecidas por las fuertes inundaciones en Bombay. A los peligros de las fuertes precipitaciones este año se suma la pandemia del coronavirus, que complica las labores de rescate y evacuación.